Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una movida cultural que en diciembre es muy cultural porque hay muchos cierres de... Es intenso. Es intenso, muchos cierres de actividades mostrando lo que han hecho durante el año y también distintas actividades que se van preparando para el final de año y principio del año que viene. Un año diferente donde principio de año estuvieron con las clases virtuales que no pararon y después a medida que iban pudiendo brindaban presenciales. Y también habla de cómo nos preparamos para la noche de los museos que Carlos Paya está confirmado que va a participar. Está buenísimo eso. Lo escuchamos a Daniel Grana, el secretario, es el director de Cultura de la Musicalidad. Ha sido un año como todos sabemos con enormes dificultades pero al mismo tiempo también como siempre el arte, la cultura también es algo que nos contiene y nos ayuda. Así que ha sido una vez que pudimos retomar la presencialidad, también se ha convertido en algo masivo. Pese a que nunca nos detuvimos, seguimos también a través de la virtualidad, seguimos con toda la actividad. Pero la presencialidad se sumó y sumamos nuevos espacios. Sumamos espacios para exposiciones, sumamos el punto comunitario Ser y Río también para lo que se hace a las clases. Entonces, así que ha sido muy fructífero y estamos ahora en esta etapa de cierre y apertura. Es decir, cerramos lo que es la actividad anual pero comenzamos también las inscripciones y abrir para lo que son los talleres de verano y las actividades de verano. En todos los puntos que tenemos en la ciudad, que son muchísimos, además de las sedes. Ahora, por ejemplo, tenemos este 3 de diciembre, tenemos lo que hace a Risuto, el cierre de los talleres. Son más de 400 alumnos que culminan los talleres. Después, el 8 y 9 de diciembre, el Departamento de Arte del Movimiento y la Escuela de Música, el SEMP, que son cerca de 600 alumnos que también terminan su actividad anual. Estamos con los cierres del Departamento de Teatro. Ya se hizo el domingo pasado la primera de las muestras. Este jueves y este viernes hay muestras con acceso gratuito, libre y gratuito. Después sigue el sábado, en el punto comunitario Sol y Río, el cierre de los talleres de circo, teatro y maquillaje artístico y social. Así que bastante, bastante intenso, porque luego tenemos para un cierre en Parque Estancia La Quinta, también con los talleres de circo, teatro y maquillaje artístico y social. Con una exposición también de la Galería de Maquillaje Artístico y demás, en la Salafón, que va a ser un suceso que la vamos a tener también como muestra en la temporada. Así que avanzando y felicitar a todos los profesores, han hecho un trabajo maravilloso. Lo mismo lo que significa, por ejemplo, el cierre de los talleres de artes plásticas, reciclados. Además que son multitudinarios, hay casi también 400 alumnos que lo van a terminar el año, distribuidos en nueve centros vecinales. Un solo profesor tiene 6, 7 centros vecinales y el otro tiene como 5, 6 también. Así que ya perdí a veces la cuenta de todo lo que hay con presencia significativa en 19 barrios de la ciudad. Es decir que la cultura también es un eje dentro de la política de Estado del Intendente Gómez Gesteira y de lo que es la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, que tanto el deporte como la cultura, cada vez descentralizarla más, sin perder también de vista que nuestras sedes están colmadas también y se está trabajando mucho. Se viene también la noche de los museos, con ello la organización del primer salón de artes visuales, ¿no? En un bacharaga. Así es. Bueno, la noche de los museos hemos adherido, ayer con el señor Intendente, hemos adherido a la noche de los museos a nivel provincial e internacional, porque se transmite para todo el mundo, donde el día viernes todos los espacios públicos culturales de la ciudad van a estar abiertos. La recomiendo a los vecinos. Por ejemplo, la muestra de teatro con entrada libre y gratuita, lo que son el hall municipal para poder ver las obras pictóricas que están allí exhibidas, lo que es la muestra también en la sala de convenciones, en el Salón Risuto. Todos van a permanecer abiertos desde las 21 horas a la una de la mañana. Todo va a haber personal de cultura, van a estar los artistas, va a haber música, va a haber danza, artes plásticas, teatro. Una modalidad que además nos sirve, porque de todo se aprende, para hacerlo con mayor frecuencia durante la temporada también estival. Es decir, que los turistas también puedan conocer estos espacios en visitas guiadas, creando un nuevo circuito de turismo cultural en estos espacios, para que puedan acceder los turistas al producto, a los bienes culturales y artísticos de nuestra ciudad. Tenemos implementado ya que por lo menos tres noches de enero y tres noches de febrero, se va a realizar esta modalidad por todos los espacios, tanto centrales como barriales de nuestra ciudad. Algo parecido a lo que ya hacíamos en una oportunidad que ustedes han cubierto, que era el ciclo de cultura en barrios. Ahora lo que vamos a hacer es un circuito con esta actividad. Así que los vecinos no se pierdan entre las 21 y la una de la mañana a recorrer Salón Risuto, salas de convenciones, Parque Estancia La Quinta y a disfrutar del arte de nuestros grandes artistas locales que tienen nivel nacional e internacional. Así que a apoyar la cultura, pero también como una nueva forma también de vivir el arte en la ciudad. Bien, ahí estaba Daniel Graná contando todo lo que se va a hacer. Prepárense, Sofía, a usted que le gusta todo lo que... No, va a estar cerca de su casa. Ajá. Yo que la parte... Parque Estancia, ¿qué pasó? Dos cuadras, está. Sí, me encanta. Una cuadra y media. Sí, a la noche. Y no solamente el Museo Lumbacharaba, sino todos los espacios culturales van a abrir esa noche. El hall municipal, el salón de convención, el salón de risuto, sí. Pero prepárese para el verano porque va a haber actividades en Parque Estancia La Quinta de Lunes a Lunes. Ah, prepárese usted también, entonces. Me voy a dormir a su casa. ¿Quiere mudarse? Tengo otra habitación yo. Buenísimo, me la alquilo. Sí, se la alquilo porque justo me aumenta el alquiler, así que... Usted no es muy ruidosa, ¿no? No, no, no. ¿Usted ronca? No. Bueno. Creo. Claro, no lo sabe. Le pregunté a la Nelly. No, nadie sabe si ronco o no ronco. Lo dormí solo. Dormo solo yo. Bueno, no importa. Son espaciosas las habitaciones. Hay un pasillo de por medio. Si yo la alquilo en el departamento por el verano usted se va a vivir a otro lado. Y me voy, claro. Si ya vive poco. No tengo drama, sí. Sí, sí. Le alquilo al departamento. Claro, y me queda una cuarta y media, voy y vengo. Claro, ¿ves? No gastas nafta, nada. Nada, voy caminando. Es genial, sí, sí. Al lado de su casa hay barcito. Todo, tenés la panadería, todo. Ah, importante eso. Qué gorditos que somos. Bueno, va a haber mucha actividad cultural. Qué bueno. Muchísima actividad cultural. Los miércoles va a estar el cine. Ah, miércoles. Los miércoles el cine. Ok, ok. Nuestro amigo Raúl Ceballos que ya cerró el viernes pasado. El viernes pasado, así que... Qué lindo. Pero bueno, hay que aprovechar ese espacio. Me gusta como lo revalorizamos. Sí. Y ahora 11 y 12 precozquín. Sí, sí, sí. Bueno, lo dijo ayer Ricardo Pereira. Sí, 11 y 12 precozquín. Así es. Muy lindo, muy lindo.